¿Vale? Seguro. Ven, necesito que cerréis los ojos, por favor. ¿Todos? Tenemos los ojos cerrados, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estamos todos en nuestra casa, ¿vale? Estamos en casa, estamos cada uno en nuestra cocina. Vamos andando lentamente hacia la nevera. Nos acercamos a la nevera. ¿Vale? Abrimos la nevera. Y cogemos un cubo de basura y lo echamos dentro. ¿Vale? Podéis abrir los ojos. ¿Alguien lo haría? ¿No? Nadie, ¿no? Es donde tenéis la comida, ¿verdad? Sí. Vuestra despensa. Correcto. Vale, ¿y por qué lo hacemos con el mar y con el campo? A día de hoy, el 100% de lo que comemos o viene del mar o viene del campo. No hay otro sitio. Ya veremos a ver, los laboratorios están haciendo carne sintética, que hoy ya llevan por una micra, están produciéndola, pero todavía no es económicamente viable. Y en otros planetas todavía no hemos sembrado. Nos ocurre esto porque hemos sufrido una desconexión total con lo que nos rodea. Hemos dejado de ver nuestro entorno, nuestros mares y el campo como nuestra fuente de alimento. A través de la velocidad, vivimos en ciudades, vivimos aislados del mundo que nos rodea y hemos dejado de entender que vivimos en un planeta el cual nos alimenta y nos nutre. Trabajamos para ello porque tenemos que producir los alimentos o simplemente recolectarlos, pero el planeta es el que nos acaba nutriendo. Si nosotros no cuidamos nuestro planeta, nuestros alimentos cada vez serán de peor calidad.